Este video tiene el único propósito de presentar un análisis objetivo y de actualidad, y no se pretende ni exaltar ni descalificar a ninguna nación o ideología, simplemente se contrastarán los datos e informes conocidos para obtener un diagnóstico de la efectividad de este sistema de armas. Sin lugar a dudas, los submarinos de propulsión nuclear representan algunos de los activos más importantes y valiosos en la guerra naval del siglo XXI, combinando una especial capacidad de sigilo, potencia y poder de fuego. Sin embargo, y como cualquier otro sistema de armas, estos no son totalmente invulnerables y en ocasiones pueden sufrir fallas. Y justamente eso ocurrió el pasado 3 de agosto de 2021, cuando la real marina danesa dio a conocer imágenes e informes inéditos que involucraban a un submarino nuclear de Rusia. Más específicamente, al submarino K-266 Orel, perteneciente a la clase Oscar II, siendo que la real marina danesa publicó en sus redes sociales un comunicado acompañado de muchas imágenes describiendo la situación que se vivía en las aguas danesas y que fue descrita como sumamente dramática. Esto causó un gran revuelo en diversos medios occidentales y siendo Dinamarca un estado miembro de la OTAN, no desperdició la oportunidad de documentar lo que fue descrito como la pérdida de propulsión por parte del submarino. Destacando que el buque patrulla P-520 HDMS Diana, de la real marina danesa, ofreció su ayuda al submarino ruso, misma que fue amablemente rechazada, pues este fue asistido por el destructor biselmirante Kulakov, perteneciente a la clase Udaloid. Aunque en las imágenes también puede observarse al crucero de misiles guiados mariscal Ustinov, por lo que el submarino fue apoyado en todo momento por buques de combate rusos. Sin embargo y poco después, se informó que el submarino ruso recuperó su capacidad de propulsión y se reporta que ha continuado con su travesía en inmersión, lo cual nos permite descartar que se haya presentado un problema realmente grave en su planta propulsora, aunque el silencio del ministerio de defensa de Rusia sobre este incidente no hace más que avivar la especulación. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a canal Conocimiento Militar, y si ya lo estás, a dar like y compartir el video, pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.